Un, dos... Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer como un ave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudará por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Hombre al lado prefiere la tierra Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une en la ciudad de la furia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!